Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Así estamos contribuyendo en el fortalecimiento de los espacios públicos dedicados a los jóvenes, a los ancianos y a los niños en el deporte y en la recreación de nuestro municipio. Con estas obras que estamos realizando en este sector, la plazuela de comida rápida, el terminal rural y el mercado público, estamos trabajando por un Pueblo Nuevo próspero. Estamos desarrollando nuestro programa de gobierno, dándole desarrollo a nuestro municipio y hacer de Pueblo Nuevo un municipio próspero y socialmente justo. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.